Se ve cansado mi viejo, sus cuitas quedaron lejos, se marchitó su sonrisa Que pronto se le hizo tarde, maldito tiempo cobarde, porque se va tan a prisa Mil gracias por encargarte, de guiar mis primeros pasos Hoy me toca a mi cuidarte, viejito ven a mis brazos Te quiero mucho mi viejo, no le hagas caso al espejo, nunca dejes de reír Te faltan muchas batallas, aún está lejos la raya, queda mucho por vivir